Gracias a nuestro querido Super Profe y la Pizarra Deportiva. Señores, iniciamos el año ya de una vez con ciertas noticias e informaciones de la franja y sobre todo con el artista más pegado, el artista más escuchado del 2022, Benito, Bad Bunny. Estoy quillado. No tiene que quillarte. ¿Qué sucede? Que comienza el 2023 generando controversias. El Conejo Malo se hizo viral luego de que este fin de semana estuvo compartiendo en Casa de Campo, específicamente en la Marina. Estuvo caminando, estuvo compartiendo con algunos fanáticos. Sin embargo, el momento que se volvió más viral fue cuando una fanática se acercó a él de una manera forzosa, supuestamente, a tomarse una selfie. Y este tomó el celular de esta y lo lanzó directamente lejos, para no mencionar que fue al agua. Aparentemente. Supuestamente, dice Santiago Matías que el teléfono no cayó al agua, pero lo lanzó lejos. Y en el mismo video se escucha que él dice que respeten el espacio personal de cada quien. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo ahí con el audio. Vamos a escucharlo. Antes de esa situación, él estuvo saliendo de un restaurante, varios jóvenes se acercaron, lo saludaron, él lo abrazaba, le preguntaba su nombre, cómo estás, feliz año nuevo, etc. ¿Qué sucede? Que Bad Bunny siempre había comentado en algún momento de que él le incomodaba de que muchas personas se acercaran a él, a tomarse fotos, incluso antes de venir a saludarlo, como diciendo, hola Bad Bunny, ¿cómo estás? ¿Qué sí o cuánto? Cualquier cosa. O sea, que para él, él le molesta el hecho de que para muchas personas es más importante tomarse una foto con él que simplemente decirle, hola, ¿cómo tú estás? Hola. O sea, no como un humano. ¿Cómo andaba con el hijo mío? Tito swing. En el Sánchez de Libertad, con la larga frota. Ajá. Ahí no votaba en su edad, ni se hacía foto hasta con los perros, hasta con los friquitines, donde Pedro Gómez iba él. Pero quieras o no, señor Javier, que lo que pasa es mi hijo, eh. La fama, la fama también cansa. La fama, la fama enferma. Sí, señor Javier. Y la fama, usted como una persona ya famosa en nuestro país, usted mismo, imagínese. Quieras o no, usted sabe muy bien, señor Javier, quieras o no. Hermano, yo he andado en silla de rueda. Sí. Venga, vamos a hacer una foto. Y se la hacía y todo bien. El que se incomoda es usted, pero papi está enfermo. Yo digo, a mí no importa nada de eso. Hay momentos. Uno se debe al pueblo. Usted mismo, señor Javier, me ha expresado a mí que hay días que los cuales uno mismo no está en foto. Sí, pero no solo da a demostrar a la gente. Exacto. Y sobre todo, votar un celular. Hay que entender. La acción no fue la mejor. Hay que entender. Por ejemplo, esa persona famosa está en un restaurante con su familia. Está naranja. No vaya a tomarse foto. Esa persona famosa está en un momento que... No vaya. Ahora. Escúchame. Puede estar en el restaurante. Puede estar fuera del restaurante. Puede estar en el hospital. Puede estar donde sea. Y si su vida está cubierta de fama, a usted le sale. No, porque voy para allá. Pero ese famoso debe entender que el motivo, el pulmón y quien creó esa fama es la gente. Entonces, la gente a veces... Yo no hay noventa. Ese fanático. No, 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 no. Ese fanático. Anda en un carrito 22 y quiere que tiene el mundo. ¿Un carrito qué? Ese fanático, ese fanático a veces se nubla. Con mi chamaquita, me está en el carrito, y mi cosa, y un aparato. Estoy tratando con él, caballero. Está bien. Ese fanático a veces se nubla. Y a veces quiere aprovechar el momento. Por ejemplo, si el fanático pierde el tiempo saludando. Hola, ¿cómo tú estás? A veces se le va y quiere tomarse la foto. ¿Y qué hombre duro ese venezolano? Entonces, es una falta de respeto de Bad Bunny. Y entender que es un fenómeno... Óyeme, el tipo es lo más grande ahora mismo en música urbana. Y cuidado, más para allá. Más para allá. Sin embargo, es por la gente. Por lo único que él es famoso es por la gente. Y no es el mejor artista. No es el... Él no canta. Entonces, esa fama puede ser efímera. Y se ha visto así con mucha gente. Sí, pero tiene que respetar porque... Así como la gente te sube... Así mismo te puede bajar. Él se justificó la acción. Peor todavía. Diciendo, la persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo, solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Ahí está el tweet. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara, lo consideraré como lo que es una falta de respeto y así mismo lo trataré yo. Que conté, que fue una dama. A una mujer. Que no estaba maltratándolo. Fue una mujer. Sí, sí, sí. Que yo creo que debe de ser más difícil besar a un hombre que arrebatarle un teléfono. Depende, quizá para él es más fácil. Como él entra a lenguazo limpio a los hombres. No, no, no se iba a ver. ¿Me entiendes? Para él es más fácil. ¿Cómo? Porque también cada quien tiene los suelos. Tío, en un espectáculo tú besas a un hombre en la boca. Ajá. Tú tienes que tener el diablo arriba. Mínimo el diablo arriba. En fin y al cabo. No, y usted también. Pero si usted tiene, pero solo, es verdad. No se tranquilo. Son situaciones que crean controversia. En fin y al cabo, entendemos de que no fue la mejor acción la que hizo Bad Bunny. Sin embargo, también hay que entender su punto de vista como humano. Ahora, sus manejadores, le voy a dar un consejo. Caballero, el tipo ni siquiera andaba con seguridad. El tipo está harto de eso. Él quiere estar de una forma u otra. Si andaba sin seguridad, el papá o un hermano de ella le debió dar una tabana que todavía está rodando. No, señor Javier. Si se lo hace a una hija mía, le doy con el bastón. Él tenía su seguridad. En el sentido de que él no quiere andar con esa prohibición de los fanáticos. Él quiere que de una forma u otra. Que venga aquí a la zona azul y que haga eso. Él quiere de una forma u otra. Para que va como lo pichan. Sentirse que anda con un normal. En la calle o queda, Bad Bunny, Bad Bunny. ¿Qué sé cuándo? Una foto, ¿se puede? ¿Qué sé cuándo? ¿Me entiendes? Pero no. Pero no sea así. Hay que que Romeo se lo roba todo. No, Bad Bunny. No, no sale. ¿Romeo qué es lo que hace? No sale. ¿Romeo para salir espera el día de Halloween? Para disfrazarse y así. Y así se va a salir, se va a salir, sale con los brazos abiertos. Dice Guasuprazo Band. ¿Cómo debe ser? Que ese es el peso de la fama y que si él quería tranquilidad, lo que él debió quedarse fue en su villa de casa de campo, tranquilo, sin salir a las calles. O sencillo, que deje de hacer música, que deje de hacer conciertos, que entregue, entregue ya. Y en un momento la gente se va a olvidar de él. Y van a decir, ah, pero ese era Bad Bunny el que estaba. Que deje de eso. Ese muchacho todavía le quedan varios años. Muchos años. Sí. Entonces tiene que. Yo voy a decir lo siguiente, me voy a decir lo siguiente. Aconsejarlo es lo más prudente. Bad. Bad. ¿Y que no es la primera vez? Ah, no. Ok, pero coge concierto. Back to back. Ok, ok, ok. Dale, dale consejo. Dale, va. Debe. Benito, Benito. Debe de una forma u otra mirarte en el espejo y saber que el único grande es Dios. Y que cuando una fanática se acerca a ti o un fanático se acerca a ti, es porque tú estás bendecido con la fama. La fama es una bendición. Que si tú la tienes contigo y la maltrata, se convierte en una maldición. Acaricia la fama, vive tu tiempo. Enloquecete con tus fanáticos. Sin abuso. Sin abuso. Porque esa niña, ¿qué te iba a hacer esa niña? ¿Qué iba a hacer? ¿Con qué te iba mal? Tenía un mal día. ¿Entiende? Si usted salió de su habitación y tiene el mono arriba, usted hace lo siguiente. Se devuelve. Tenía un mal día. Pero eso, además de eso, debe de pedirle otra clase de excusas. Usted con decirle a esa niña, excusa, y quiero conversar contigo, quiero verte a la calle y darte un abrazo. Ya, se lo roba el show. Se lo roba el show. Pero no, vino a ofender a la gente. Mira, es algo que se ha vuelto viral. Va a ser muy criticado. Sin embargo, en lo que también se debería volver viral, o volverse nuevamente viral, fue cuando él fue a Puerto Rico. A la hija. A entregar juguetes. Sí, pero eso también se hizo viral. También, cuando él ha ido a diferentes bares y toda la cosa. Lo que yo entiendo desde mi punto de vista. Tenía un mal día. Sí, pero entiendan algo, entiendan algo. Bad Bunny es una persona también común y corriente, que tiene malos días y mal educado. Imagínate. Pero ya y tú estás enchinchando a trabajar. Tú estás enchinchando. ¿Cómo le llamaban a la hija de la comediante, de nosotros? Chedi, Chelsea. Chelsea. A Chelsea le hizo una. Sí, a Chelsea le hizo una, ¿verdad? ¿Eso verano? Sí, 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 sí. ¿Verdad? Pero fea. Y después de eso, volvieron a tomar y se tomó sus fotos. Entonces, hay que entender. Pero sí, el problema es de él es de fotos. ¿Cuándo viene a ver? Él es mal educado. ¿En cuanto a fotos? No, no, él no es mal educado. Él es mal educado. Él es el conejo malo. Jennifer López. Ahora, la semana pasada, estaba en un mercado de purgas. Sí. En Estados Unidos. Alguien se acercó. Ella estaba con sus hijas. Alguien se acercó a pedirle fotos. Y ella le dijo, no, mira. No se sabe lo que dijo exactamente, pero simplemente. Supuestamente le dieron, mira, no. No quiero fotos. Ahora mismo yo estoy compartiendo con mis hijas. Soy una persona normal. No quiero fotos. Pero simplemente le hizo así, no, mira, tranquila. La persona respetuosamente se alejó. Por lo menos. Y ya, ahora, ella no le quitó el celular. No, no, él se va a comer mierda. Yo entiendo que ella podía tomarse la foto. ¿Qué es ahí, Jennifer López? Pero. En la capaíta. Pero como, tiene derecho, ¿no? Tiene derecho. Con lo bajito, va a seguir. Tiene derecho. Un artista tiene derecho. Va a salvar la teta. Tiene derecho. ¿Qué es ahí? Tiene derecho. Tranquilo, no me ataquen a Jennifer López. ¿Cómo usted le va a decir a un fanático que dice que no tal cosa? Y ella tiene derecho. Lo único que yo acepto que me respeten es mi muerte por mis hijos. Lo único. Que dice que una foto tiene una caja. No quiero eso por mis hijos. Usted no va a saber nada. ¿Usted es verdad? Escúcheme bien, maldito loco. Por mis hijos. Pero por eso es que usted ni siquiera va a saber. Te vamos a pintar la sonrisa. Pero el artista y Bad Bunny tiene derecho a no aceptar la foto. Y tiene derecho a su momento. No fue la mejor. Lo que se ve más hermoso es un famoso sencillo. ¡Claro! ¡Claro! Y él es sencillo. Lo que se ve más elegante es un famoso educado. Eso es lo máximo. Cuando la gente te coloca en el pedestal más alto que puede existir. Y tú le pides una foto, un autógrafo. Mira, el caballero, el tipo. Metió la pata, sí. Pero no podemos venir a borrar. ¿Por la primera vez? No, no podemos venir a borrar. Porque él ha hecho muchas cosas buenas. Y se valora. Él ha hecho muchas cosas buenas. Que ni siquiera con la grandeza del artista que es el hoy en día. Sí. Hoy en día. Ni debería realizarla. A lo que le lo queremos. Sí. Bad Bunny ahora mismo es el artista número uno del mundo. Del mundo. No de la música urbana. No, no, de verdad. Del mundo. Del mundo. Entonces, eso tiene un peso. Sí. Y ya que tú eres el número uno del mundo. No se va a morir. Pero con Daddy Yankee. Yo no he visto que con Daddy Yankee. No va a ser gustador. No, porque no se maneja. No se manejan igual. Por eso, Daddy Yankee es... Tú no vas a comparar el manejo de Daddy Yankee. ¿Cómo? Tú no vas a comparar el manejo de Daddy Yankee con nadie. Bueno, pero tengo que compararlo. Daddy Yankee era el número uno. Y sigue siendo el número uno de la música urbana. Y es un súper artista. Y tiene una gran trayectoria. Mil veces por encima de Bad Bunny. Y a Daddy Yankee tú no le has visto haciendo eso. Y estoy comparándolo con otro urbano. El manejo es diferente. Pero la música ha cambiado. ¿Cuántos años se han cambiado? ¿A cuántos años de música se retiró Daddy Yankee? Daddy Yankee tiene cuarenta y pico. Bueno, de edad. Pero de música como veinte, veintipico. Veintipico. Casi treinta. Casi treinta años. Entonces, ahí está la diferencia. Hay ciertas posibilidades que otros artistas no lleguen a los casi treinta años de trayectoria de Daddy Yankee. El manejo que ha tenido Bad Bunny en muchas ocasiones ha sido excelente. ¿Dónde está Justin Bieber? Puede meter la pata. Justin Bieber muriendo. Mal educado fue muchas veces. Sí, claro que sí. Un súper artista. El del momento. Se cansó de la fama. Pasó muchas situaciones. También pasó muchas situaciones. Ha madurado. Y se ha alejado. Maduró tanto que está poderido. No, no. Se ha alejado y ha enfocado su vida. Gracias a él se ha casado. Le está yendo muy bien. Sí. ¿Qué pasa? Es vivir en el ojo del huracán de la fama es difícil. Mira lo que le pasó a Michael Jackson. ¿Qué? Sí. Michael Jackson murió a los cincuenta años, cuarenta y cinco años de trayectoria. Un fenómeno, un fenómeno. Sí, pero hermano. Pero con muchos problemas, muchos problemas producto de la fama. Personas que quisieron aprovecharse de él. Muchos problemas psicológicos. Mucha situación. También por la falta de una niñez no vivida. Pero de mal que ya son abusados. Sí, fue un desastre. Son muchas cosas. Abusaron de él. Ahora, lamentablemente. Pero esto es artística de ahora. Esto es cómica acá de ahora. ¿No se puede comparar con Michael Jackson? No, no, no. No, no, no. Si es vaqueroso. ¿Quieres compararlo con Michael Jackson? Pero que también te estoy diciendo. El precio de la fama. No, pero digo yo. Es muy fuerte. ¿No vas a comparar a Michael Jackson con esos raca-baca? Michael Jackson era un artista. Era un artista. La villera. ¿Cómo te vas a comparar? No menciona a Michael Jackson con... ¿Usted tan loco es? No, a los vos que dice que Bad Bunny es el Michael Jackson de ahora. No, no. Bad Bunny es... Pero... Dale ahí, dale ahí. Ey, dale ahí. No, yo... Lo que entendemos es que el manejo en esta ocasión no fue el mejor. Pero vamos a ver lo que va a suceder en la carrera de Bad Bunny también en este año que apenas empieza. Y también diferentes informaciones que te aseguro que otro artista va a meter la paja. Pero la música de Bad Bunny en ninguna emisora dominicana. No suena ninguna. Persona no grata en República Dominicana. No ponga la música de Bad Bunny. No se lo merece. Caballero. Un maleducado. Caballero. Te pida disculpas a esa mujer. Lord, yo supo en mi jipeta, te pido un toque, te pido un toque, te pido un toque. No, ya. Es lo que pasa. El propulsor principal de la música dominicana hoy en día es Bad Bunny. Bueno, pero entonces que pida disculpas. Pacol. Y me pregunto, fue el primer Dembow en ganar un Grammy. Muy bien. Felicidades. Lo que no están haciendo, lo que no están haciendo, lo que no están haciendo los merengueros. ¿Y qué te importa a ti, Bad Bunny? Oye, esto. No es Bad Bunny. Me importa a mí. Lo hizo en mi país. Pero tengo una dominicana. La joven es amiga suya. ¿Dónde te compró un celular ahí? En mi país lo hizo. Caballero. A una dominicana. Caballero. La dominicana se respeta sin vergüenza. Caballero. Maleducado. Caballero, usted no lo tiene para ir. Mi país, este. República Dominicana. Usted nació aquí. Se lo hizo. No, no, no. Pero usted no tiene para ir. Usted nació aquí. Bueno, este es el único país. Nació aquí y está loco por irse. ¿Qué dominicano es este? Yo me quedo aquí. ¿A dónde? Yo me quedo aquí. Oye, a ti te dan tres horas y media un avión. En este momento me va a llamar. Tres horas y media. Oye. Persona no grata. ¿Quién dice? Declarado. Vamos a declarar a Bad Bunny. Hasta que pida disculpas. Bad Bunny ha hecho más musicalmente por este país que lo que van a hacer mucho. Pero si sigue con esa actitud maleducada. Eso fue un desliz también. Tampoco vamos. Pero él tenía el desliz. Él con el tuit. Él podía, como usted dijo. Qué gran cosa el tuit. Con el tuit después. Él podía reivindicarse. Él solo arreglamos mañana. Y no quiso. Ya, ya, ya. Si no pide disculpas. Persona no grata. Y no escuchamos a Bad Bunny aquí. No pide cusanada. Que sigas. Tienes que estar preocupados para poner contigo. Ahora mismo. Va a estar llamando ahora. Aquí al programa. Aquí. Que llame Bad Bunny aquí. Para que pida disculpas al público. No, no hay tiempo. Que se saba. Porque no hay tiempo para llamar. Tenemos que irnos a una pausa. ¿Qué hora es? Ahí sí. Benito, pide disculpas. Que no pida el cusanada. Tranquilo. A ti te vamos a hacer el doping. ¿De qué? El doping a ti. Ay, Dios. A él. Volvemos. No, no, no.